Sí, Fer, mi madre me ha pedido que viniera a casa. ¿Te imaginas que me quiere pedir perdón o algo por cómo me ha tratado? Luego te cuento. ¿Qué tal, David? Encantado de conocerte. David, este es el señor Albariño. Miquel, por favor. Ah, pues encantado. Es usted amigo de mis padres. Tú te ame, David. En realidad estoy aquí por ti. ¿Y eso? El señor Albariño es psicólogo y va a ayudarte con tu problema. ¿Qué problema? Tu homosexualidad. Tiene solución, David. ¿Qué? Comprendo tu sorpresa, pero todas las patologías mentales tienen cura. Un momento, ¿me está usted diciendo que...? Tú te ame, David. ¿Me está usted diciendo que ser gay es como tener una enfermedad mental o una esquizofrenia o algo así? No, 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 no. La homosexualidad es mucho más tratable. Con la terapia adecuada, raras veces hay que recurrir a la medicación. ¿Me estáis llamando enfermo? Desde el respeto, David. ¿Empezamos la terapia? ¿Cuánto llevan así? ¿Cuánto llevan así? ¿Cuál hay identity? ¿Cuál es el problema? Señor qualimen ya ha nedado el respeto. ¿Cuánto llevan así? ¿Cuál es el problema?